¡Suscríbete al canal! Aquí vamos descendiendo unos 50 pies Cada vez se siente menos el oxígeno ¡Hola! ¡Ahí voy! ¿Estás ahí? ¡César! ¡César! ¡Ah! ¡Ya llegué! ¡Oh! ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Dónde son? ¿De Haití? ¿Ah? ¿De Haití? ¿Aitiano? ¡Qué bien! Un gusto conocerle ¿Cuántas horas llevan aquí? ¿Cuántas horas llevan aquí? ¿Cuántas horas? ¡César! ¡Ven acá! ¡Hace mucho calor! ¡Ah! ¡Mucho calor! ¡César! ¡Cuéntame! ¿Dónde estamos? Estamos en el pozo del señorito De un inversionista ahí Se llama Haití Ok. ¿Qué está pasando aquí? Cuéntame, explícame Aquí se está trabajando normal Ellos ahora están sacando los escombros Porque en el fondo están los que llamamos piqueros Cavando para encontrar el animal Óyeme ¿Qué peligro pueden enfrentar aquí? Aparte de un posible derrumbe Quizás animales que puedan atacar No, aquí ni hay animales Ni tampoco la mina se derrumba Siempre y cuando usted use la seguridad de la madera Siempre y cuando usted ponga su madera a tiempo Esto no se derrumba Usted ve esa roca Esa roca son sólidas Por eso nosotros no la tocamos La dejamos ahí Como puente de fuerza para la loma Eso agarra Ayuda a aguantar el terreno Eso no se derrumba Oye, viene la serpiente de arriba Cuando entrábamos Una culebra Arriba Pero esas no son venenosas, ¿no? No, no, no Aquí no hay animales venenosos Esos son animales como mascotas Ok ¿Cuán profundo sigue eso para allá? Bueno, eso aproximadamente tiene 70 pies horizontal Y vertical tiene algunos 150 ¿Ya encontraron la limar acá? Sí, se ha encontrado mucho la limar Si se caminó allá, ¿voy a ver la limar o todavía no? No ve la limar porque hay primera fase que fue esta que bajamos Segunda fase y hay otra tercera fase Hay que bajar dos veces más igual que la que bajamos aquí ¿Más? ¿Bajar más? Exactamente, para encontrar la limar Wow O sea, en total, ¿cuántos hay que bajar? Hay que bajar 225 pies vertical Y horizontal 710 para encontrar la limar ¿Cuántas? ¿Tú no puedes caminar con la cámara así? Por supuesto, por supuesto Por supuesto, por supuesto Yo te espero acá Sí Está grabando Ok, muy bien Esto es el túnel Aquí está la madera Él es un trabajador Estamos aquí Estas son las tuberías del aire Tubería del aire Aquí hay una entrada Aquí hay un depósito del animal Aquí hay otro depósito Aquí Es otro depósito del animal Hacia allá Todo esto está En orden Esto está en orden Tiene su madera Tiene su tubería de aire Tiene su electricidad Todo bien Sí, voy para allá Saluda ¿De qué parte de ahí tienes? ¿De qué parte de aquí eres? ¿De Jacomel o de Cuaddebusqué? ¿De Jacomel? No ¿Y tú? ¿De qué parte de aquí tú eres? ¿Cuaddebusqué? Sí Ah, ok ¿Y cuántas horas pueden durar? ¿Cuántas horas pueden durar aquí? De 9 de la mañana a 5 de la tarde O sea, sin salir aquí abajo todo el tiempo No, se sale a la 1 a comer y se entra a las 2 Se entra a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, a las 1 Se sale a comer, duramos una hora ahí arriba Luego bajamos a las 2 Y entonces salimos a las 5 de la tarde ¿Y qué comen? O sea, ¿alguna alimentación especial que tenga que ver con esta profundidad? Nosotros comemos la comida predilecta del dominicano Arroa, bichuelas y carne Los tres golpes Los tres golpes, exacto, sí Ya que termina con la cartilla y ya terminamos Ok Ok Sí Esto está muy bien aquí, todo está bien cuidado Sí, tiene su madera nueva Está procedido ¿De que venga con la cartilla? Ahí viene ¿Qué tiempo tarda subir y bajar? Bueno, aquí casi no se tarda nada Pero salir desde abajo Cuando se trae el animar Por ejemplo, 7 u 8 sacos del animar Se tarda aproximadamente una hora Ok, cuéntame esa parte de cuánto tiempo se tarda y cuánto extrae Cuando se trae el animar Cuando se trae el animar se tarda aproximadamente una hora Porque hay que subir las tres fases que son verticales Luego los túneles horizontales Aproximadamente una hora Pero cuando no se trae el animar, que nada más vienen los trabajadores Eso en media hora se sube arriba ¿Y cuán seguro hay de que tras la excavación usted encuentra el animar? Bueno, no es seguro un 100%, pero se encuentra el animar No todos los días se encuentra el animar Porque uno va persiguiendo los terrenos que producen el animar A veces van finos y ellos producen el animar cuando ancha Y cuando van finos hay que perseguirlo hasta donde ancha ¿Cuántos años tú llevas haciendo esto? Bueno, yo tengo, desde la edad de 12 años aquí tengo 49 ya ¿Y el animar ha sido tu fuente de...? Mi fuente de ingresos, sí Para mí y para mi familia Y es la fuente de ingresos no solo para mí y para mi familia Sino para el pueblo en sentido general Y también para una gran parte de la sociedad Porque el animar emplea de manera directa e indirecta Aproximadamente mil empleados Personas que trabajan con talleres, que tienen nichos, que venden en Estados Unidos No se sabe cuántas personas emplean el animar De manera directa e indirecta ¿Cuál importante es la mano de obra haitiana acá? La mano de obra haitiana sí es muy importante Es muy importante para nosotros Por ejemplo, yo como dominicano vine aquí de la edad de 12 años Y no tuve la oportunidad de estudiar porque me dediqué a la minería Pero no le permito a mis hijos eso Mis hijos van a estudiar con los recursos que yo pueda conseguir aquí a educarlos Entonces por esa parte los dominicanos, por esa área los dominicanos No son tan fluidos así en este trabajo como lo hacen Ok, muy bien Acomoda la piedra ahí Acomoda Esos son espondios Si quieres que lo haga por favor Hazlo por favor Con la piedra en un lado Colócalo Así Ok Ok, déjame grabar cuando venga la garacita Si ya terminamos Está allá está abajo Está allá? Sí Está picando ahí hoy Ya estoy bueno haberle conseguido un pedacito de la lima Si No, 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 no Aparece pero hay que buscarlo allá Ahí también lejos No, 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 no Hay agua en el camino Hay mucha agua Pero Ellos lo pueden traer? Si Ellos lo pueden traer? Yo, 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 yo encontraré un pedacito de la lima ¿Están cerrando? Están cerrando ¿Están cerrando? Sí, sí Pero tienen que esperar Yo te espero acá Si quieres mirar Bueno, cuando lo encuentres Lo hacemos aquí y le tomas O si quieres grabarme tú caminando Mira hasta allá Todo el tiempo Si de repente te pones la cámara así Ahí hay cámara uno Ok Ahí está grabando todo el tiempo Ahí estoy grabando Yo, para mí No, hasta allá Si tú te la apuntas así No, si tú la miras a tu cara No, la cámara, el lente No, ahí tú estás grabando el frente Si la miras a tu cara Para mí Sí Muy bien Dele para afuera hermano Ok, va a hacerla Esto está buena ¿Lograba a hacer? Sí Ok Ahora me la vete consigo un animal Ok ¿Dónde trabaja? ¿Ahí o aquí? Aquí ¿Ahí o aquí? Sí Aquí Sí Este es el gran jefe Yo para yo conmigo Es cuando me ayudan Y no hay una jugada ¿Ahí? ¿Saya trabaja aquí verdad? Sí Sí Uh, mi madre Sí ¿Hay otro canato después de ese? No ¿Ese solo? Sí Lo puedo Engáncheme ahí Ya Ya pero Azul Acred Sí Lo Lo se Sí Sí Lo Adiós Lo 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 y 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 dime a ver cómo te va pero tienes que usar tus cascos recuerda eso ponte lo porque los inversionistas le compran sus cascos le compran sus botas y sus cosas a ustedes y ustedes no la usan tienen que usar sus cascos ok si pero hay que usar la medida de precaución que están dotada para eso y continuo y 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 se desespero? vengo vengo llegando del otro mundo oiga yo creía que eso era allí pero yo le hablé mentira a usted si yo le hablé mentira todo tiene casi un kilómetro por el país bueno este es el animal en primera este es un pedazo de aproximadamente tiene una cuarta del animal ese el animal es de primera calidad que pasa ahora con esa piedra? cual es el proceso? bueno esa piedra lo que la trabajamos se la vendemos al inversionista los inversionistas se la venden a otros compradores que tienen internacionales y nacionales también lo que pasa que los los artesanos nacionales lo que consumen es como el 25 como el 15 por ciento del animal que nosotros producimos aquí por eso si otro excedente de un 85 tenemos que exportarlo y venderle a los chinos a los hindúos a otra gente en otro lado del mundo cual es el país que más compra esta piedra? China China es el país que más compra esta la lima bueno ahora déjame verlo por ahí en tu mano dale vuelta dale más otra vez una vuelta ahí dale más vuelta ok dejanme verlo en la parte azul dejalo ahí ahí perfecto ya vamos a subir ahora vamos subiendo ahí voy vamos subiendo y y y y y y y ¡Claro! ¡Wow!